En la mañana de hoy miércoles se realizó la audiencia pública de la gerencia zonal sureste y centro sur de rendición de cuentas llevada a cabo en encarnación por parte del crédito agrícola de habilitación donde participó el presidente del consejo directivo licenciado César Serini autoridades departamentales y productores con quienes se dialogó de fortalecimientos en siete rubros agrícolas Yo creo que hay que analizar bien a ver si realmente el algodón puede ser ventajoso todavía sabemos que el algodón requiere mucha mano ahora en el momento principalmente de la cosecha pero sabemos también de que da mucha mano ahora porque le alcanza a los hijos, a mucha gente hay que hacer un buen análisis ahora hay ciertos siete productos que se va a incentivar la producción que realmente falta a todo nuestro país La caña de azúcar, nosotros por ejemplo el azúcar apenas cubrimos el 20% de la demanda del mercado y que tenemos que hacer, cultivar, producir lo que el Paraguay consume Anteriormente, ¿qué pasaba? ¿Por qué terminó el cultivo de la caña dulce? Porque entraba de contrabando, se le daba permiso para la importación y entonces los precios se venían abajo la gente ya no era más rentable plantar caña de azúcar y eso en este momento está cambiando Bueno, nosotros, como le digo, el presidente de Senado es un ingeniero, un ingeniero joven que tiene patriotismo porque hay presiones de muchos empresarios muchas veces porque se le va cortando su negocio y negocios importantes de importación de productos de ingresos de productos que el paraguayo produce que el campesino produce que el productor se está sacrificando para producir y sin embargo, él está apostando por nuestro país y es una persona joven que mira mira con un sentido diferente al productor con un sentido de responsabilidad muchas veces lo que nos lleva a mal es la deshonestidad porque hay presiones de todo tipo cuando uno está en el gobierno Estos rubros serán fortalecidas por la demanda existente en el mercado local e internacional entre otros temas diversos se habló de seguir fomentando la educación financiera en el país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!